Un cierre, un cierre más, pero diferente. Los chicos cada uno, cada año, aporta su cotita. Ellos deciden qué quiere, qué impronta, quieren ponerle a la situación. Y fundamentalmente mostrar qué valor han trabajado. Que no está solamente el cartelito en la Escuela de Solidaridad, sino que ellos están trabajando durante todo el año con ese valor. Bueno, este año la temática son todos cuentos. Cuentos y tenemos películas también. Las descendientes ahí, que fue la que ellos quisieron mostrar. Y aparte hemos mezclado personajes. Nosotros comenzamos con las estatuas blancas, seguimos después con estatuas de color. Y ahora hemos hecho una mezcla de estatuas de color y blancas para que se forme un espectáculo diferente también para la gente que nos viene a ver. Bueno, para los chicos me imagino cómo lo deben vivir ellos, además de prepararse. Porque, bueno, las vemos que lo hacen muy bien, pero para la familia también, ¿no? Porque es una manera de involucrarlos. Sí, recién estábamos hablando con algunos papás que gracias a ellos, por ejemplo, ayer a la tarde estuvieron toda la tarde armando las escenografías. Ellos sienten esta misma emoción. Una cosa es el ensayo y ahora verlos actuar. Y por este fin, ¿no? Porque ellos saben que le están trabajando por un valor. No están haciendo una obra más para una materia más de la escuela. Bueno, y lo que se reúne en las alcancías va al hospital. Gladys. Sí, lo que se reúne en las alcancías, digo, va para el hospital. Sí, como siempre. Ahora con este sería el cierre. Y con lo que recaudemos aquí, más lo que tenemos de las alcancías de los negocios, más las otras actividades que se realizaron, con eso compramos los elementos que necesita este año el hogar. ¿Cuándo le van a ir a entregar todo eso? No tenemos exactamente el importe todavía, pero estamos comprometiéndonos nuevamente con sillas de rueda y colchones, que es lo que siempre necesitan más. Así que antes de terminar las clases, si Dios quiere, iremos un grupo a llevar las cosas al hogar. Bueno, nos avisan y vamos juntos. Dale, como siempre. Dale, muchas gracias. Dale, Karina, a vos.